Hoy en un nuevo video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo mandar mensajes a nuestros famosos que nosotros sigamos en Twitter, lo cual es bastante fácil, bien sencillo, pero cabe destacar, escúchame bien, cabe destacar que no todos los famosos youtubers o no todos, bueno si los famosos youtubers a lo mejor porque vienes por eso no todos los famosos de Twitter tienen activada la opción por ejemplo, yo la tengo activada la opción de mandarme mensajes entonces tú cuando lo sigues o lo dejes de seguir no es tanta la importancia si lo sigues o no entonces tú cuando buscas a la persona lo único que tú tienes que hacer es irte a esta opción que dice que está como una carta, digo como un sobre de cartas le vas a dar aquí en este sobre y lo único que tú vas a escribir es este, pues aquí te aparece la persona entonces aquí tú le vas a escribir el mensaje ¿qué tal? ¿cómo estás? entonces ya cuando la persona se conecte a su cuenta a su cuenta, la persona te verá el mensaje ¿sale? ya sabes si te gustó el video pues dale like, comenta, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video